¿Qué tal chicos? Soy David. En una de nuestras pruebas de velocidad, hicimos que el Pixel 4 XL se enfrentara al iPhone 11 Pro Max. Pero en la prueba de batería de hoy, decidimos hacer un cambio, y compararlo con el iPhone 11 normal de 700 dólares. El motivo es que el Pixel tiene exactamente un precio que ronda entre el de estos dos iPhones. Y si hablamos de especificaciones, el Pixel cuenta con una batería más grande de 3,700 mAh, en comparación con la del iPhone 11, que tiene 3,100 mAh. Sin embargo, el iPhone se beneficia de una pantalla más pequeña y una resolución más baja. Y la pantalla del Pixel se ejecuta a una frecuencia de actualización más alta de 90 Hz. Por lo tanto, será interesante ver en qué se diferencian el Pixel 4 XL y el iPhone 11 normal, puesto que a primera vista parece que estos dos móviles lo harán similar. Pero por supuesto, solo tenemos una forma de poder averiguarlo. Comenzaremos con la prueba del teléfono, donde cada uno hará la misma llamada de una hora. Tenemos un robot que cubre los sensores de proximidad durante la mayor parte de la prueba, y un audio constante que proviene del otro extremo de la llamada para que los audífonos funcionen, y después de una hora, ambos móviles lo hacen bastante bien. Sin embargo, el iPhone 11 lo hace un poco mejor, ya que avanza dos puntos porcentuales antes de pasar a la prueba de los mensajes. Lo que hacemos aquí es enviar y recibir mensajes de texto con nuestro chatbot automático para simular una conversación de mensajes de texto real. Vale la pena señalar que hemos controlado todas las variables que pudimos, ya que cada móvil tiene el brillo de la pantalla configurado a 200 nits y ambos están a la misma distancia de nuestra mini torre celular. Y después de una hora enviando mensajes de texto, los dos móviles lo hacen de manera similar. Pero el iPhone lo hace un poco mejor de nuevo, aumentando su ventaja a tres puntos porcentuales, antes de pasar a la prueba del correo electrónico. En esta prueba abrimos el mismo conjunto de correos electrónicos y los desplazamos un par de veces para simular cómo leeríamos el correo electrónico en la vida real. Y después de una hora aquí, el iPhone lo hace mejor de nuevo, bajando solo un 8% en comparación con la bajada del 10% del píxel, dándole al iPhone una ventaja de cinco puntos porcentuales. Veremos si el píxel puede cambiar las cosas aquí en la prueba del navegador, donde cada móvil recorre el mismo conjunto de páginas web. Pero después de una hora, eso no sucede. El iPhone consigue sumar otro punto porcentual a su ventaja, adelantando al píxel en seis puntos antes de pasar a Instagram, donde nos desplazamos por el feed al inicio como lo haríamos en la vida real. Y después de una hora, ambos móviles lo hacen de la misma manera, bajando un 10%. Esto le permite al iPhone 11 conservar su ventaja de seis puntos antes de dirigirnos a la prueba del stand-by. Ahora bien, tenemos el sensor de movimiento habilitado en el píxel 4. Esta es una función que se supone que enciende la pantalla del píxel 4 cada vez que detecta cómo una mano se acerca. Así que aunque dejemos el móvil completamente solo sin encender la pantalla, las funciones todavía pueden tener cierto efecto en la duración de la batería. Y después de 16 horas, hay una gran diferencia entre los dos. El iPhone cae un 10%, mientras que el píxel baja un 14%, lo que permite que el iPhone avance a 10 puntos completos antes de que pasemos a la prueba de YouTube. Y aquí mientras cada móvil trabaja para reproducir los mismos vídeos, vale la pena señalar que el brillo de la pantalla no es lo único que está calibrado al mismo nivel. También hemos calibrado los altavoces de cada móvil con los mismos decibelios para asegurarnos de que todo sea lo más justo posible. Donde después de una hora viendo vídeos de YouTube sin parar, el iPhone consigue sumar otros dos puntos porcentuales a su ventaja. Así que antes de pasar a la prueba de juegos, las cosas no pintan muy bien para el píxel 4. Y teniendo en cuenta que con su pantalla de 90 Hz todo se ve genial, y brinda una mejor experiencia de juego, también repercute a un mayor consumo de batería. Donde después de una hora jugando al Altos Adventure, el píxel cae un 21%, en comparación con la caída del 15% del iPhone. Esto le deja al píxel con solo el 6% de batería restante antes de dirigirnos a la prueba del Maps. Así que ahora Google deshabilita la frecuencia de actualización de 90 Hz para el Maps. El píxel funciona a 60 Hz aquí, pero teniendo los sensores del GPS de cada móvil encendido y verificando activamente la información del tráfico, es poco probable que veamos una gran diferencia. Donde después de 43 minutos simulando la navegación, el píxel 4 XL se apaga. El iPhone 11 todavía tiene aproximadamente un 14% de duración de la batería en este punto, por lo que existe una gran diferencia entre los dos, especialmente si consideramos que el iPhone tiene una batería más pequeña. Y con el 10% aún restante en el iPhone al comenzar la prueba de Spotify, ha conseguido durar 43 minutos antes de que finalmente se muera. Llegando a un tiempo total de 24 horas y 43 minutos, que es una hora completa de tiempo de pantalla más que las 23 horas y 43 minutos del píxel. Esto significa que el ganador de la prueba de batería es el iPhone 11 de Apple. Pero bueno, eso es todo por hoy en este video. Gracias a todos por estar ahí. Y como siempre, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. 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 Gracias.